Napoli le juega chueco al Chucky Lozano, Santiago Jiménez ya respondió al interés del Benfica. Además, América y Chivas irían por el mismo fichaje para el próximo torneo y también les decimos toda la verdad de la llegada de Marcelo Gallardo a Tigres. Todo esto y más en el Mexicanotas de este día. Santiago Jiménez sigue dando mucho de qué hablar. Justamente ayer fue portada en prácticamente todos los diarios deportivos de Portugal debido a que el Benfica lo quiere para la próxima temporada. Sin embargo, esta situación ya llegó a los oídos del mexicano, quien ya tiene pensado qué es lo que va a hacer. Si bien Santi sabe que es una muy buena oportunidad jugar en un equipo como el Benfica, estar actualmente en Alfa Yernur no es ningún problema para él. Al contrario, el equipo está cerca de ganar el título de liga y con eso llegar a jugar una Champions League. Con la titularidad ganada y un futuro muy prometedor, Santiago Jiménez no parece tener prisa por salir de su equipo actual. De acuerdo a la información presentada por el periodista Alejandro Arbañanos, el entorno cercano al delantero mexicano le dejó claro que Santi no quiere moverse y se quedará por lo menos un año más en el fútbol de los Países Bajos. Incluso en conferencia de prensa, él mismo aseguró que se encuentra muy feliz en el Feyenoord y aunque se enteró por fuera del interés del Benfica, está enfocado en seguir creciendo con su actual equipo. Lo privado no sé nada y la verdad es que estoy muy muy contento en Feyenoord. Creo que eso ya después se va a decidir entre familias, si es que llega a pasar, entre clubes. Así que ya saben, gambeteros, Santi Jiménez se quedará por lo menos una temporada más en la Eredivise con el Feyenoord, lo que parece ser una de las mejores decisiones que puede tomar en este gran momento que vive en su carrera. Aterrizando ahora en nuestra amada Liga MX, resulta que aunque falta algo de tiempo para el mercado de fichajes, América y Chivas estarían compitiendo por un mismo fichaje. Pero de momento en las Águilas no tendrían muy claro si es lo que necesitan y de paso en Chivas no saben si hacer un gasto tan grande sería lo mejor. Y es que de acuerdo a Azteca Deportes, ambos equipos están interesados en Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna que podrá llegar a alguno de los dos conjuntos. Pero se tendría que cumplir ciertas condiciones que posiblemente no sean tan sencillas de cumplir para ninguno de los dos equipos. Empezando con Chivas, ya saben cuál sería esta condición. Que Santos Laguna no le venda tan caro al portero. Algo que se ve bastante complicado, pues ya en mercados anteriores se ha mencionado que los de la comarca lo quieren vender en por lo menos 10 millones de dólares. ¿Será que Chivas está dispuesto a desembolsar esta cantidad de dinero? Con América también el tema del dinero podría ser un problema. Pero actualmente el cuerpo técnico lo ve más del lado del análisis del trabajo que puede hacer Malagón en la portería de las Águilas. Ya sabemos que Oscar Jiménez de plano ya parece no entrar en los planes del equipo. Pero si Malagón hace bien las cosas, apostarían por el arquero y no tendría caso invertir en Carlos Acevedo. Así que de esta manera lo más posible es que el fichaje de Acevedo con uno u otro equipo todavía está en veremos. Pero de que es una opción para ambos, es un hecho que lo es. ¿Ustedes gambeteros creen que Acevedo sea una buena opción para cualquiera de los dos? Mientras dan su opinión en los comentarios, vamos con esos increíbles 7 gambetitos que les tenemos hoy. 7. Revelan gravedad de la lesión de Fernando Correarán. La fecha FIFA no ha empezado nada bien para Tigres, ya que en el equipo han confirmado la gravedad de la lesión que tiene Fernando Correarán. El futbolista uruguayo sufrió una lesión miofibrilar grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que estará fuera de las canchas por tiempo indefinido. 6. Dos posibles candidatos para dirigir a Pumas. En Pumas desde ayer confirmaron al entrenador interino que tendrán, pero este día W Deportes ha informado dos candidatos que toman fuerza para poder llegar a dirigir a los universitarios. El primero de ellos es Diego Alonso, entrenador que no le fue nada bien con la selección de Uruguay y podría regresar a dirigir en México. Del otro lado, el otro candidato es Ariel Jolán, quien tuvo un buen paso por el fútbol mexicano con León. Y ustedes, gameteros, ¿con quién se quedarían? 5. Chatón Enríquez anunció su retiro del fútbol profesional. Este día, el chatón Enríquez anunció de manera oficial su retiro de las canchas de manera profesional. A sus 32 años de edad, el canterano de Chivas ha decidido decir adiós después de no estar activo por poco más de un año. ¡Muchos éxitos en tus futuros proyectos! 4. Alexis Vega sin ninguna sanción de parte de Chivas. Después de que se habló mucho sobre el polémico video en donde se ve a Alexis Vega de fiesta, en Chivas no tendrá ningún tipo de sanción debido a que no estaría faltando al reglamento interno del equipo, pues en el video no se ve que Vega estuviera ingiriendo bebidas alcohólicas, no hiciera nada que afectara su rendimiento con el equipo. 3. Henry Martínez sancionado por la comisión disciplinaria. Quien no corrió con la misma suerte de no ser sancionado fue Henry Martín, ya que el delantero de la América se llevó una multa por parte de la comisión disciplinaria, asegurando que el festejo que hizo en el clásico contra Chivas va en contra del fair play. La sanción para Henry Martín fue económica y de paso advirtieron al Club América que si algún jugador vuelve a caer en este tipo de celebraciones, llegarían sanciones mucho más severas. ¿Ustedes creen que realmente es para tanto? 2. Tunden con todo a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez sigue sumando críticas en su paso por el fútbol de Europa con el Ajax. Esta vez fue el analista Kenneth Pérez, quien aseguró considera que Jorge Sánchez es de los peores laterales de la liga de los Países Bajos. No es la primera vez que se le critica el nivel de juego que ha mostrado el ex futbolista de la América, pero esta vez sí fueron más severos con el mexicano. Ajax pagó 5 millones por Sánchez. Ese es uno de los peores laterales de toda la Eredivise. Me parece genial que pueda jugar en el Ajax, que siempre quiere poner el listón alto, pero ese chico no entiende nada. 1. Rayados prepara la renovación de contrato de Celso Ortiz. Parece que en Monterrey las cosas andan tan bien que ya comienzan a trabajar en la renovación de contrato de uno de los grandes referentes de la actual plantilla del equipo. Por supuesto nos referimos a Celso Ortiz, jugador que termina su contrato en verano de este año. La renovación de contrato se daría por un año más, pues ven al paraguayo de 34 años como uno de los jugadores más importantes. ¿Qué les pareció la información de las gambetitas? Pero esto no termina aquí, pues en Tigres hay noticias sobre el posible nuevo entrenador del equipo. Y desde Italia, al Chucky Lozano en Napoli lo está presionando de fea forma. Los rumores de la posible llegada de un nuevo entrenador a Tigres han comenzado a sonar con mucha fuerza, sobre todo después de que el periódico Esto aseguró que Marcelo Gallardo ya dio el sí a los Tigres. Han llegado a un acuerdo y solo faltarían detalles para que se haga oficial. Pero, ¿qué tan real es esto? Bueno, de momento tenemos que ser claros. No hay ningún acercamiento entre Tigres y Marcelo Gallardo hasta el día de hoy. De hecho, se sabe que el muñeco Gallardo está buscando una oportunidad en el fútbol de Europa, por lo que de momento se ve muy poco probable que el muñeco Gallardo pueda aceptar una oferta dentro del continente americano. Hay que recordar que en Tigres los planes son que el Chima Ruiz se mantenga por lo menos hasta el final del torneo. Así que no gameteros, por el momento no parece que el entrenador argentino vaya a llegar. De hecho, el periodista César Ruiz Merlo menciona que no hay contacto alguno al día de hoy. Tigres se prepara solo para jugar el partido del próximo 2 de abril con normalidad y hasta el final del torneo se tomaría una decisión de ir por un nuevo entrenador o seguir confiando en el Chima Ruiz. Ahora vamos con el Chucky Lozano y su situación en el Napoli que sigue siendo bastante compleja. Ya sabemos que dentro del Napoli quieren renovar al mexicano. Se quieren quedar con él, pero con un sueldo menor y ahí las negociaciones siguen atoradas. Pero la presión que estaría ejerciendo el Napoli no es la mejor. De acuerdo a diversos informes que llegan desde España, se menciona que el Napoli ya anda mencionando que en caso de que el Chucky no renueve, lo pueden usar como moneda de cambio para que el mexicano juegue en la Liga de España. Algo que no está mal. El problema es el equipo en el que jugaría. Y es que el Napoli estaría buscando un intercambio con el Villarreal, donde el mexicano pasaría a jugar con el equipo español y el jugador Jeremy Pino pasaría al Napoli. Este es un movimiento que no le gusta nada al Chucky, ya que pasaría de jugar con un equipo que apunta a lo más alto del fútbol de Italia a jugar en el Villarreal, en un conjunto que no anda nada bien en estos momentos. Esto sería un tema más de presión con Lozano, pues saben que el Chucky no le atrae jugar con el Villarreal, por lo que le piden que renueve su contrato o terminaría jugando con el equipo español, quedando fuera las opciones de ir a la Premier League. ¿Será que funciona esta presión en contra del mexicano? Ya veremos qué pasa con el Chucky, pero su situación se tiene que aclarar lo más pronto posible. Y ya saben que nosotros los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.